Estoy más que seguro que no hay salvadoreño que no haya escuchado o pronunciado frases como estas son palabras que tienen muchos años de haberse ido inventando de manera particular pero que hoy en día forman parte de nuestra cultura al hablar y hasta las nuevas generaciones ya las reconocen Dicen muchos de los que no hablan español que el lenguaje de los salvadoreños es el más difícil de entender aprender y pronunciar y creo que es por este tipo de palabras En cada uno de los municipios o departamentos de nuestro país se tiene su propio estilo Pero en este mural se han plasmado las más populares que identifican a más de alguno como el que deja todo a medias El chambón es alguien que no hace las cosas perfectas El chambón es alguien que aunque lo pueda hacer lo hace como con las patas El chambón este nunca va a hacer algo bien hechito, bien bonito, bien cuadradito También está escrita la frase del que tiene todo y al final de cuentas no tiene nada Pero es feliz dándole casaca a la cherada El trompudo que está aquí abajo es que todo tiene en la boca para decir que él tiene todo Él está aquí, está allá, pero solamente es trompa, por eso le dimos el trompudo Te voy a poner pintura Dice don Nayito que hasta el más estudiado las dice a cada momento Y no es una coincidencia, sino que por naturaleza las expresamos y entendemos mejor Esto lo mencionamos a cada rato y por mucha educación que tengamos Yo he escuchado a gente preparada que nos dice hace un momento Siempre esto es más salvadoreño que otra cosa Dende hoy, dende hoycito cuando se refiere en un corto tiempo Dende hoycito y esto mucho se lucha a veces con una de estas palabras Pero es por gusto El lugar se llama El Rústico Y está ubicado en el cantón Carasucia En el municipio de San Francisco Menéndez Departamento de Aguachapán En el occidente de nuestro país Y se ha convertido en uno de los preferidos de muchos Porque aquí aparte de las distinguidas frases También pueden disfrutar de platillos típicos En un ambiente 100% familiar Algunas personas que nos aportaron también nombres de cosas Entonces se fue creciendo y se fue creciendo Y estamos satisfechos de derecho a esto Porque es un atractivo al final Hay muchas más por mencionar Como el pisto que quiere decir dinero Pajero frase dedicada a los mentirosos También Choyudo Puya Basil Y otras que a lo mejor ustedes recuerden Y las puedan dejar en los comentarios Y así más adelante puedan estar en esta pared Y si tiene la oportunidad de visitar el lugar No olvide compartir la foto del recuerdo Gracias por ver el video